Mis labios me abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Sentí que mi vida quise abrir un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, al vestirlo caízco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No las conoce. Sentí que mi vida quise abrir un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, al vestirlo caízco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Chillar! Quise hallar el olvido, dejanse de decirle, que yo sin ella, que pena muero. Ya no quiso escucharme, tus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se me ría en un abismo como un negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila hicieron llorar. Si saben que Jalisco es Guadalajara, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!